El operativo Guardianes 2020 contará con 2.500 unidades, tanto funcionarios como voluntarios en todo el territorio nacional. Igualmente mantenemos 44 puntos de cobertura, 36 playas, 7 ríos y la laguna de San Carlos. Nuestras recomendaciones son las siguientes, asistir a las playas de cobertura, no ingerir bebidas alcohólicas en las playas. Igualmente mantener vigilados a los niños y personas adultas mayores, mantenerse hidratado ya que hay que tomar mucha agua.